Sí, el señor Rajoy dice que se genera tensión aquí y yo creo sinceramente que los que generan tensión son ellos. Tenemos ministros que son unos especialistas en crear tensión. El señor Bert y el señor Fernández Díaz están continuamente generando unas tensiones que yo creo que sinceramente son inadmisibles. Y por tanto, el señor Rajoy tiene razón, hemos de disminuir la tensión. Por favor, disminuir la tensión. Yo creo que hay gente que sí que somete el país a una tensión continuada. Y nosotros tenemos ejemplos de ministros que someten el país a una tensión continuada. El señor Bert y el señor Fernández Díaz someten constantmente el país a una tensión continuada. Estic d'acord amb el que diu el señor Rajoy. No es pot sometre el país a una tensión continuada. Recisplau, facin el favor de no sometre'ns a una tensión continuada. Gracias. 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 Gracias.